El mayor premio de la historia de la lotería Powerball de casi 1.600 millones de dólares se dividirá entre tres boletos ganadores que fueron vendidos en Chino Hills, California, Munford, Tennessee y Melbourne Beach, Florida. Aunque la celebración ha sido enorme en al menos uno de los lugares donde se vendió el ticket ganador, hay otros premios también menores que podrían llenar de júbilo a decenas. Vamos ahora con lo siguiente de María Eugenia Payán. Se acabó la ansiedad. Finalmente hubo boletos ganadores del mayor premio acumulado del Powerball en la historia de 1.586 millones 400 mil dólares. Los números ganadores fueron el 8, 27, 34, 4, 19 y el Powerball fue el número 10. Minutos después del sorteo se desató la algarabía en Chino Hills, California. Decenas de residentes se aglomeraron frente a este 7-11 donde se vendió uno de los boletos ganadores. El dueño de la tienda fue rodeado y vitoreado cual si fuera un héroe. Yo solo estoy feliz de que un cliente con suerte vino aquí y compró el boleto. Me alegro por él, dijo Valvira Duol. Pero él también tiene motivos para estar feliz, ya que recibirá un bono de un millón de dólares por haber vendido el ticket ganador. Tras descontar los impuestos, el equivalente real en efectivo del premio es de casi 930 millones de dólares. Este dinero se dividirá en partes iguales con otros dos boletos ganadores que fueron vendidos en Moonford, Tennessee y en Melbourne Beach, Florida. Este último fue comprado en un supermercado Publix. El sorteo desató enorme expectativa a nivel nacional. Durante días millones de personas hicieron largas líneas para probar suerte. Solo este miércoles antes del sorteo se vendieron más de 300 millones de boletos en el país. La probabilidad de ganarse el premio era de una en 292 millones. La lotería y expertos recomiendan a los ganadores mantenerse en el anonimato y buscar un equipo de asesores financieros antes de ir a reclamar el premio. Aparte de los tres boletos ganadores, decenas de boletos más ganaron altos montos de hasta un millón de dólares. El acumulado del Power Boat fue tan alto porque hubo un total de 19 sorteos consecutivos sin que hubiera ganador. Comenzaron el 7 de noviembre pasado con 40 millones de dólares, Sacha. Voy a volver a revisar nuestros boletos. Lo revisé a las 3 de la mañana, pueda que no haya visto bien los números. Tenemos que seguir trabajando.